Ejército TV, todo por la patria. El Ejército en Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del jefe del Batallón Ecológico Bosaguas, Coronel Infantería de José Román Espinosa Iglesias, el 5 de mayo de 2022, participó en Asamblea del Gobierno Territorial Indígena Mayadna Saúni Arunka Matumbak, en coordinación con instituciones del Estado, con el objetivo de evaluar acciones de protección de los recursos naturales y la seguridad del territorio indígena, realizada en la Comunidad Españolina, municipio de Bonanza, región autónoma de la costa Caribe Norte. Durante la Asamblea, el coronel Espinosa transmitió el saludo del comandante en jefe del Ejército en Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, y manifestó el compromiso de continuar cumpliendo con el mandato constitucional de protección al medio ambiente y los recursos naturales. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmez y cohesión.